Luego de que Noticias La Lupa Araucana emitiera la denuncia del administrador de la Terminal de Transporte de Arauca, la falta de la presencia de policía en la terminal, el comandante del Departamento de Policía de Arauca envió a sus hombres. La Policía Nacional ubicará de forma permanente personal de la seccional de Tránsito y Transporte para ejercer todos los controles correspondientes a los vehículos que prestan el servicio público de pasajeros para evitar que se presenten hechos que afecten la convivencia y la seguridad ciudadana. Es de anotar que la Policía Nacional ha venido haciendo los planes de forma esporádica, pero a raíz de algunas quejas y algunas situaciones que se han presentado en este lugar, hemos tomado la decisión de tener nuevamente un servicio de forma permanente para evitar que se sucedan situaciones que afecten la seguridad y la convivencia y generar mejor percepción de seguridad en este lugar. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, manifestó que se hará control a los migrantes en la terminal de transporte junto a Migración Colombia. Precisamente la presencia nuestra va a tener ese componente, de poder ejercer ese control, evitar que las personas guarden las medidas de bioseguridad y evitar el contagio del COVID-19. Haremos una coordinación también con Migración Colombia para ejercer algunos controles sobre esta población migrante y poder verificar si verdaderamente se encuentran en situación regular aquí en el país. El alto oficial dijo que se hará control con la Policía de Tránsito y Carretera al ingreso y salida de la terminal de transporte para verificar si las empresas están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Ese es un control que se debe realizar y que se hace en todas las terminales de transporte a nivel país. Lastimosamente, algunas empresas de servicio público de pasajeros utilizan esta modalidad para evadir los controles, evitar la acción de las autoridades, pero vamos a estar ahí para evitar que esto suceda. Los operativos iniciarán a partir de la fecha para controlar los migrantes y las empresas de transporte de la terminal de la capital araucana.